teniendo la conversación. Así que le agradecemos mucho, Byron Hidalgo. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su presencia. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente comunicación, la cual se titula Desarrollo de Recursos Educativos Digitales para la Visualización de Modelos y Moléculas Químicas en 3D, Gamificación, Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Y nos acompaña la doctora Macaria Hernández Chávez. Ella es doctora en Ciencias de los Materiales. Es profesora investigadora de tiempo completo de la UPI del Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas de interés son tecnologías emergentes, desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos como recursos de enseñanza y aprendizaje, educación 4.0 y vinculación con la industria 4.0. Ciencias de los Materiales y Química y es miembro del SNI, de la Red de Computación del IPN, Grupo de Cómputo Educativo y Sociocibernética. De la Red Temática Conacyt, Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, Red Late México y de la Sociedad Química de México y también es coordinadora del Club de Realidad Virtual y Aumentada de la UPI del IPN. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Macaria. Y les cedo la palabra. Nada más recordar un poco la dinámica. Son 17 minutos de presentación y vamos a pasar a 8 minutos de preguntas y respuestas. Y también nos acompaña el doctor Diego Adrián Fabi Labustos. Él es doctor en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en Instrumentación Fotónica de la ECIME, CUL IPN. Actualmente forma parte del Sema Nacional de Investigadores y se desempeña como docente e investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. En los últimos años ha trabajado en el desarrollo de instrumental basado principalmente en electrónica y fotónica para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Asimismo, ha participado en el desarrollo de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías como realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, les cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, pues vamos a comenzar un poco con esta charla. Realmente nosotros participamos con una comunicación de práctica en donde, bueno, pues los antecedentes los conocemos, los hemos estado comentando en este bloque de presentaciones que muy bien converge con el trabajo a distancia que hemos desarrollado ya en estos dos años y medio, incluyendo ya esta nueva normalidad en formato un tanto híbrido para los que somos o pertenecemos un tanto al sistema universitario. Y, bueno, pues finalmente la pandemia provocada por la COVID-19, pues nos envió a un encierro forzoso. Esto nos obligó a todos los docentes que, pues, tuvimos que adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las unidades de aprendizaje al nuevo trabajo a distancia. Realmente hay muchos reportes, por ejemplo, la UNESCO ha estado documentando cómo cada país hizo el abordaje de este trabajo académico, incluyendo, pues, el trabajo a distancia. Pero, pues, a partir de enero, por ejemplo, en México empezamos ya a regresar a la sala híbrida en donde, pues, realmente hemos tenido un reto, particularmente en los primeros semestres de todas las carreras porque la cantidad de estudiantes que tenemos es muy alta. Entonces, pues, hemos tomado un tanto lo que trabajamos durante la pandemia como recursos de enseñanza-aprendizaje, adaptándolos a esta modalidad híbrida. Bueno, realmente ya mi antecesor pudo dar un contexto de la importancia de las tecnologías emergentes. Nosotros, pues, vamos a abordar tres. Una es la gamificación, que ya se presentaron varios trabajos muy excelentes todos en este ámbito. También lo que ya presentó de realidad virtual, pero vamos a hacer igual un poquito más de énfasis en la parte de realidad aumentada. Estas tecnologías, pues, se encuentran ya muy bien documentadas. Como hemos visto a lo largo del día de hoy, pues, el desarrollo e implementación en todas las áreas del conocimiento, como la anterior que ha sido, pues, la parte de matemáticas, la parte de medicina, pues, se encuentran ya muy bien implementadas. Pues, también tenemos una parte orientada al esparcimiento, donde, pues, todos hemos escuchado a lo mejor un poquito de lo que fue el inicio de la realidad aumentada con este juego muy famoso de Pokémon GO. También en la parte de medicina, que es donde hay un mayor número de reportes, de implementaciones, por la importancia igual que requiere, obviamente, al usar, en este caso, modelos vivos. Pero, pues, nosotros hicimos una adaptación en esta pandemia porque, pues, realmente estamos interactuando con los estudiantes a través de diferentes dispositivos con acceso a internet y cámara, ya fuese una PC con cámara, una laptop, una tableta o incluso un celular. O sea, lo que nosotros hicimos en nuestras reuniones síncronas, pues, fue tener, pues, internet para podernos enlazar con los estudiantes y continuar con ese trabajo. Finalmente, esto lo que pudo generar, al menos en esta modalidad de comunicación práctica que queremos compartirles, pues, fue que todo se fue orientando al trabajo digital, ¿no? O sea, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de no solo el trabajo curso, sino también los productos obtenidos por parte de los estudiantes y también formó parte de la evaluación. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Finalmente, pues, sí, entramos a la adaptación del trabajo áulico y presencial a un trabajo a distancia mediado por un dispositivo con acceso a internet. Desde el punto de vista de lo que les queremos compartir hoy, bueno, desde el curso de propiedades de los, estructura y propiedades de los materiales y de química básica, pues, nos dimos a la tarea de desarrollar con los estudiantes algunos recursos educativos que involucraran estas tecnologías emergentes. Entonces, yo pongo aquí un loguito de, que es el logo que tenemos en el Club de Realidad Virtual Aumentada que coordinamos el doctor Diego Favilla y una servidora en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Y entonces, nuestros estudiantes empezaron a hacer un abordaje desde diferentes tecnologías. ¿Qué es lo que vinimos a resolver? Bueno, pues, en el trabajo a distancia o cuando estudiamos en casa, nosotros, por ejemplo, para observar una molécula, para observar un curso de química, de bioquímica, de ciencias de los materiales, pues, encontramos imágenes que tratan de representar modelos 3D, pero finalmente se encuentran en dos dimensiones. O sea, llámese libro, llámese pantalla, llámese pizarrón. Pues, finalmente estamos tratando de explicar algo que en realidad se encuentra en tercera dimensión a través de dos dimensiones. Entonces, esto, a veces dependiendo la vista, la imagen que nos presente el libro, el recurso que queramos nosotros utilizar convencional, pues, es difícil para el estudiante hacer una consideración, por ejemplo, del tamaño de los átomos, de las longitudes de enlace, del arreglo espacial de estos átomos en una molécula, considerar qué ángulo de enlace le estoy refiriendo, por ejemplo, en un sistema cristalino. Entonces, eso de por sí es complicado en el entorno presencial, pues, nosotros buscamos resolver esto mediante algunas propuestas que involucran las tecnologías emergentes. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar al menos tres productos que buscan cierto grado de interacción por parte del estudiante. Vamos a ir viendo los grados de inmersión y de interacción. Y también, pues, llamar su atención, porque finalmente estamos utilizando motores gráficos como Unity, que son los motores gráficos que se utilizan para el desarrollo de videojuegos. Entonces, pues, esto ayudó mucho a captar su interés y, pues, sobre todo su atención. Entonces, la metodología que utilizamos, pues, básicamente, pues, dependemos de un software que se utiliza para hacer un modelo 3D. Generalmente, en las escuelas de ingeniería, pues, tenemos acceso por parte del Instituto Politécnico Nacional a licencias, todos los estudiantes, toda persona que cuente con un correo institucional, pues, puede acceder de manera gratuita a lo que es SolidWorks. Entonces, utilizamos un poco este software CAD y también utilizamos otra opción gratuita, que es Blender, para poder hacer el modelado tridimensional de lo que queríamos representar. Estas son algunas vistas de lo que, pues, se observa ya dentro del software SolidWorks y un poco sobre, al trabajar en Blender, ese es el ambiente que se trabaja y lo que se puede ir logrando. Pero, finalmente, todo esto se trabajó en 3D. Ya aquí hacemos una distinción. Por ejemplo, para la parte de realidad aumentada, nosotros probamos al menos 3 opciones. Todo se desarrolló en el motor gráfico Unity, pero la opción que pudimos nosotros implementar, pues, fue utilizar un poco, por ejemplo, de Euphoria para poder tener una aplicación desarrollada para un celular Android o, sobre todo, hemos desarrollado cosas para Android, ahora no para Mac, pero probamos un poco con Euphoria, un poco con ISEAR, porque algunos utilizan marcadores, targets físicos impresos. Y otro tipo de realidad aumentada, pues, simplemente es un reconocimiento de imagen con ayuda de la cámara y le permite al estudiante hacer la proyección donde él se encuentre con ayuda simplemente de la cámara. En la parte de realidad virtual, pues, tuvimos 2 productos, ¿no? Uno más inmersivo, con ayuda de lentes de realidad virtual, Oculus Rift, y uno un poco semi-inmersivo, con ayuda de recorridos virtuales en primera y en tercera persona, con ayuda justamente de este motor gráfico Unity. Lo que observa el desarrollador, bueno, obviamente, esta es la vista que tendría en la escena que desarrolla, ¿no? Donde conjunta los elementos. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de los targets, bueno, en este caso de lo que se observa para los 118 elementos de la tabla periódica, donde buscamos mostrar, pues, la distribución en un modelo atómico de Bohr para poder que el estudiante ubique, ¿no? Dónde están las partículas subatómicas, cómo es que los niveles de energía van cambiando la atribución de los electrones en cada elemento. Y se hizo una aplicación portable. Aquí vemos algunos de los, vemos ya la interfaz, por ejemplo, en el menú principal, pues, se observa, pues, un poco de los elementos, los créditos y las demás entradas que podemos tener. Lo enfocamos un poco a lo que es un poco de química inorgánica, un poco de química orgánica, para que el estudiante pudiese visualizar estas moléculas orgánicas que a veces son difíciles de distinguir. Y también que pudiese tener una visualización de los elementos por grupo, por grupo al que pertenece. Lo que el estudiante observa, bueno, utiliza un target físico, es una impresión. Y entonces, él puede observar a través de la interfaz, que es el dispositivo móvil con acceso a cámara. Esta aplicación se instala y ya para su uso, pues, no requiere acceso a internet para utilizarse. Y entonces, la puede usar cuantas veces él quiera para visualizar cada uno de los monómeros de un polímero, para visualizar a lo mejor un material cerámico, para visualizar un óxido, un hidrocarbú, una amina, una amida, un ácido carboxílico, un éter, un éster. La intención es que tenga toda la gama de ejemplos, modelo de cada tipo de función química orgánica o grupo funcional. Y entonces, él pueda ver todos estos elementos, ¿no? Un poco interactuando. Porque el dispositivo me va a permitir, pues, visualizarlo, ¿no? Este, 360 en el plano y a 180, ¿no? Este, o sea, el límite es el papel, la impresión. Y, este, él puede tener algunos gestos por medio del dispositivo para ampliarlo, acercarlo, girarlo. Esa es la propuesta. Esto ya se pudo testear. O sea, se pudo tener un, la, la, la UPAC organizó el año pasado una semana donde nos reunimos un día a nivel global a hacer eventos, este, donde involucramos a la química y a los estudiantes. Y, entonces, nosotros participamos con un evento donde, pues, los chicos pudieron probar estos touch-ets, verlos, este, y realmente hacer una evaluación. Porque quisimos validar, este, por medio de un instrumento de evaluación, los resultados obtenidos al tener ese tipo de interacción. Lo sorprendente fue que solamente el 20% de los estudiantes ya tenían alguna idea o habían tenido uso de la realidad aumentada. O sea, todavía no es muy común. Pero sí, este, pudieron participar evaluando, instalando la aplicación y testeándola. Esto es lo que observa. O sea, si ustedes lo ven, pues, el taller puede estar en tu mano, ¿no? Y lo puedes tener, este, visualizar, ¿no? A través del dispositivo. Y eso es lo que observa el estudiante en diferentes entornos cerrados, abiertos, etcétera. Aquí lo que, este, ingresé, pues, es un poco otro, otro producto de los que obtuvimos, que en este caso fue más orientado a hacer un recorrido virtual. O sea, hay chicos que son muy fans de los videojuegos. Entonces, por ejemplo, un producto que obtuvieron dos de mis estudiantes, Marcos Asael Sosa Bárcenas y Víctor Axel Morán Andrade. Ellos desarrollaron por medio del motor de gráfico de Unity, un recorrido virtual, como si fuese un museo, en donde ellos, bueno, muestran de una manera un poco más interactiva, como si fuese la vista de un jugador, en las diferentes salas, las diferentes unidades del curso. Y, entonces, el estudiante entra como si fuera un videojuego y puede observar, por ejemplo, un poco, este, en un aspecto un poco semi-inmersivo, los siete sistemas cristalinos, donde puede distinguir, pues, cuál es el ángulo alfa, beta, gamma, ¿no? A los que hace referencia cada sistema cristalino, un poco las longitudes de enlace, cómo se relacionan entre sí, para poder hablar de cada característica de los sistemas. Y eso permitió que el estudiante, pues, como que llamara o atrayera su atención hacia esto, porque realmente chicos en los salones, ¿no? Que son muy fan de los videojuegos y, pues, sí les atrajo, ¿no? Y ahí viene una imbografía donde él puede, pues, ver un poco más de información, dependiendo, pues, podemos como docentes orientar actividades para usar este recurso. Y, este, así se desarrollaron varias salas en el museo. Esto me parece muy atractivo, muy importante. A veces, en los diferentes tipos de empaquetamiento, preguntamos al estudiante, ¿no? ¿Cuántas esferas conforman a cada celda, ¿no? Cúbicas simples entradas en el cuerpo, en las caras. Y, a veces, olvida cómo sumar las fracciones, ¿no? Los octavos que tienen los vértices. Entonces, esta animación tan sencilla, lo que le hace al estudiante ver es que son dos enteros, ¿no? Y puede de manera, este, un poco más gráfica visualizarlo. Entonces, creo que son, este, aportaciones muy valiosas que le permiten al mismo estudiante mostrar lo que a él mismo se le complica, ¿no? Utilizando, pues, estas, este, este tipo de interacciones, estas monografías que, bueno, permiten profundizar si así lo requiere. Pero, bueno, no, no me permitiría el tiempo, este, recorrer todo el museo. Realmente, ellos celebraron todo el museo. Pero sí tiene salas muy importantes. Por ejemplo, aquí se muestran los monómenos de todos los tipos de polímeros con sus infografías. Pero, este, puede el estudiante ver estas moléculas, ¿no? Hay, este, conceptos que se abordan. Este, él puede verlo desde cualquier perspectiva. Realmente, como si estuviera en un museo haciendo un recorrido virtual y enfocando su atención a lo que, a lo que él, este, busca, a lo mejor, de información específica sobre el curso. Porque sí se desarrolló el curso completo en el recorrido virtual. Se ven ahí diferentes tipos de interacción, ¿no? Tipo videojuego para que él pueda, este, sentirse como más a gusto en el autoestudio. Porque, realmente, la pandemia nos orilló mucho a que el estudiante, pues, se implementara, ¿no? Este, un poco, el autoaprendizaje. Bien, el siguiente, bueno, aquí hay algunas vistas que me parecen muy relevantes, son en las quiseínfasis. No me da mucho tiempo, pero, por ejemplo, hubiera una sección de electroquímica igual animada que, que se puede ver. Y la tercera y última, este, propuesta que les quiero presentar para no, no, a pesar del tiempo, es esta, que esta sí es 100% inmersiva. Y lo que busca es que a través de los nantes de realidad virtual, de los Oculus, en este caso son Oculus Rift, el estudiante ve estos mismos elementos sobre los que centramos y donde vimos que el estudiante, pues, fallaba un poco más en las evaluaciones, las tuviera a su alcance distribuidas en un ambiente como un laboratorio de química. Y en cada mesa se hace un abordaje distinto, ¿no? Esta primera mesa les recuerda lo que ya les presenté de los siete sistemas cristalinos. Acá vemos modelos abstractos de, de orbitales atómicos, ¿no? Que al estudiante le cuesta mucho visualizar, ¿no? Entender cómo está la exposición espacial de un enlace tipo pi, sigma, un orbital híbrido sp, sp con 2, sp 3. Entonces, una mesa donde, pues, de alguna manera dos años no tuvieran acceso a laboratorios. Entonces, la identificación de los materiales de laboratorio, de acuerdo a su clasificación, también la tratamos de incluir en estos elementos para que al menos los trataran de ver un poco. Y, este, pues, los que se presentan en las anteriores, este, ocasiones en realidad aumentada o en el recorrido virtual, pues, se metieron en este, en este laboratorio donde con los controles el chico sí puede tomar las, las piezas, verlas, ¿no? Sentir que manipula, por ejemplo, un estudiante que es más kinestésico y que tiene que sentir que hace los modelos, pues, también, este, los, 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 los puede de alguna manera interactuar, este, un poco más inmersivamente. Entonces, nosotros sí tuvimos oportunidad de evaluar estos materiales un poco con los estudiantes. Lo que pudimos hacer fue aplicar algunos cuestionarios sobre qué pensaban sobre la calidad gráfica de los modelos 3D que presentábamos, qué tan fácil era para ellos utilizarlo. Y la, la sorpresa fue que fue muy buen evaluado, muy bien aceptado, ¿no? Por ejemplo, el 93% de los estudiantes, pues, calificó como muy buena la calidad gráfica de lo que se, se modeló. También lo encontraron fácil de utilizar, muy intuitivo, qué tanto les ayudaba con el entendimiento de los temas, ¿no? Y qué tan interactiva era. Sin embargo, bueno, pues, finalmente, pudimos igual hacer el contraste, porque esto se trabajó durante un semestre con el semestre virtual donde no se evaluó utilizando estos recursos. Y sí se encontró que para los estudiantes, el 25% de ellos lograron un incremento en su, pues, en su rendimiento académico, o sea, en sus evaluaciones. Otra cuestión importante que se tuvo, bueno, ya no quisimos incluirlo en la presentación para hacerlo muy pesado, pero también ya es muy común, o sea, realmente ya hacer un filtro en realidad aumentada para Facebook e Instagram por medio de aplicaciones como Spark Art, pues, ya hace que el estudiante pueda cargar su modelo 3D de su molécula y verlo, aumentarlo en automático por medio de estos filtros. Y ya es algo muy común para ellos. Yo creo que el reto para nosotros como docentes es más bien entrar a esas tecnologías e incorporarla dentro de nuestra práctica, ¿no? Porque esto puede traslaparse no solamente al curso de química, ¿no? Se puede también adaptar a un curso de matemáticas, a un curso de ingeniería y, pues, obtener estos resultados. Creo que la ventaja que encontramos fue que captamos la atención de los estudiantes, que finalmente pudimos adoptarnos y explotar los recursos que nos ofrecen las tecnologías emergentes y obtener productos como estos, ¿no? Tenemos muchos otros que, pues, los mismos estudiantes propusieron y realmente fue algo muy grato. Creo que fue lo mejor de la pandemia, ¿no? El que pudimos desarrollar este tipo de recursos. Y, pues, nada más aquí en la presentación, estoy proyectando, no sé si se sigue viendo, pero un agradecimiento igual a los estudiantes del Club de Realidad Virtual Aumentada, a Marcos Osa Bárcenas, a Axel Morán Andrade, a Luis Cruz, a Abriel Ambriz, a León Francisco Melo, a Miguel Cortés Caballero, a Cristian Montiel, a Jorge Cuellar, porque finalmente son ellos los que hacen posible este tipo de recursos, porque como seguramente preguntarán, ¿no? O sea, se requiere mucho trabajo, son horas de diseño, de modelado, de programación, de implementación y de evaluación y validación para poder tener algo ya funcional para los otros cursos. Eso sería este, no sé si estoy dentro de tiempo, pero eso sería lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy y les agradezco la atención a todos. Muchas gracias, doctora Macaria, doctor Diego. Vamos a pasar con las preguntas, es muy interesante el tema que nos, la comunicación que nos ha compartido. Y Sam nos pregunta, ¿Hubo algún tipo de diseño instruccional que utilizaron? Sí, realmente, pues, fue, este, muy creado por nosotros, los docentes, este, titulares de las materias en donde hemos tenido desarrollos. Por ejemplo, en el caso, pues, todo fue guiado en función del programa académico de cada unidad de aprendizaje y el abordaje fue más hacia los temas donde hemos visto que en los exámenes, pues, obviamente que son tradicionales, al estudiante le cuesta más trabajo visualizar o desarrollar, este, este tipo de temáticas, ¿no? Hay una planeación didáctica orientada, alineada, este, para, para ese tipo de, de recursos. Por ejemplo, el museo fue el desarrollo total del curso y, 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 pues, sí tiene un abordaje por sala para cada, para cada, este, temática que nos pide el programa académico, pero todo sí fue, este, pues, obviamente bajo la, 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 este, diseño instruccional que, que desarrollamos, este, los docentes en la materia. Ok. Azu nos, Azu nos pregunta si nos pudieran compartir el, el link para entrar al museo como si fuéramos alumnos. Hay una manera de acceder a ello. Fíjate que estamos en la parte de la protección. Ya ves que, Indautor, este, da como dos años de, bueno, como un año más o menos de, de, de plazo en lo que se hace el registro, pero la intención, sí, nosotros ya estamos con licencia desarrollador y por parte del club, como club, este, vamos a poner los recursos, este, que vayamos protegiendo al alcance, pues, de todos. La, la intención es que estén en, en la Play Store para que todos los podamos descargar y utilizar, porque yo creo que es un trabajo muy valioso que puede, pues, no solamente utilizarse en el instituto, ¿no?, o nuestra unidad profesional, sino que debe estar al alcance, pues, de todos los estudiantes y todos los profesores para que los podamos explotar. Yo creo que es lo valioso de esto, ¿no?, que se pueda compartir. Entonces, sí, estamos próximos a poder subir los recursos. De todas maneras, yo dejo mi correo, este, para que puedan, igual en la comunicación está el correo, para que podamos de alguna manera, este, mantenerlos al tanto para cuando esto esté abierto y lo puedan descargar. Sí, muchas gracias, doctora. Edith nos pregunta, en esta relación que nos mencionaba que fue mucho por parte de los alumnos, ¿se invierte mucho tiempo en la elaboración de un modelo y porque menciona que cree que es importante para la planeación de la asignatura? Sí, fíjate que realmente es un trabajo que se hizo durante el semestre. A nosotros, en el nivel superior, en el instituto, trabajamos el modelo semestral y este trabajo se desarrolló por semestre. Cada trabajo fue el trabajo de uno. Por ejemplo, el museo fue entre dos estudiantes porque sí fue un poco más complejo, más completo. Axel Morán y Marco Sosa trabajaron durante el semestre. Durante el semestre les dimos esa guía y ese trabajo conjunto con ellos y sí, el trabajo es de seis meses. La aplicación, por ejemplo, la de UPI y R.A., la que muestra las moléculas en la aumentada, también tardó seis meses, pero fue un solo estudiante. Y el museo virtual que vieron, con lentes, también fue un semestre de un solo estudiante. Entonces, en promedio son seis meses de desarrollo porque es un trabajo guiado y conjunto con los docentes. Muchas gracias, doctora. Marta nos pregunta, entiendo que para la realidad aumentada se requiere interacción con una información física que supongo son modelos físicos que tal vez están ubicados y utilicen en las escuelas. Mi duda es, ¿cómo trabaja el estudiante de manera individual o en casa usando su dispositivo? Bueno, qué bueno que lo comenta. Hay más tipos, pero lo voy a englobar ahora rápidamente en dos tipos de realidad aumentada. Una, como bien comenta, que usa un target, un marcador físico. Antes, pues, era muy común que, por ejemplo, al visitar un museo o una galería o un monumento histórico, nosotros vemos en la descripción un código QR. De hecho, ya todos nuestros celulares traen lectores de código QR. Ese es un marcador físico. Y entonces, obviamente, el estudiante tendría que tener el material impreso, los targets, que les llamamos, los marcadores, para poderlos identificar con la cámara y hacer la proyección en aumentada. Pero hay otro tipo de aumentada que nos permite no usar marcadores. Google ya desarrolló una extensión para la parte de ART, que de hecho ya está, seguramente la podrán explorar en su celular. Ya, por ejemplo, lanzó el año pasado una tabla periódica, en realidad aumentada, que te permite únicamente darle acceso a la página web, porque esto es con página web y acceso a internet, a la cámara, dar los permisos necesarios y proyectar en el espacio que tú te encuentras, ¿no? Tú dices, yo lo quiero proyectar aquí en mi piso con mi cámara. Y ya no ocupas un marcador físico. Entonces, nosotros ya tenemos igual desarrollo sin marcadores, porque eso permite que únicamente compartiendo en ese de cada la aplicación, el estudiante la pueda usar sin targets físicos. Sin embargo, pues, en nuestro caso, pues, sí tenemos que tener, como vieron ahí cuando hicimos el testeo con los chicos en el evento este de la UPAC, pues, sí teníamos los marcadores en mesas y ellos con su celular se acercaban para hacer las proyecciones. Entonces, tienes las 2 posibilidades, ¿no? Ahorita está entrando mucho la web y esto, pues, permite incluso hay recursos gratuitos abiertos por excelentes desarrolladores en este ámbito de química y bioquímica que pueden usar de manera gratuita y que ya están entrando a la parte de que te compartan en la página del marcador para que tú lo imprimas y lo uses. O ya está entrando la web que no requiere marcador y simplemente, pues, abres el recurso y proyectas desde tu computador con acceso a la cámara o incluso la tablet o el celular. Entonces, sí, tienes que dar, en el caso que tú cometas, sí el documento para que lo impriman o los targets físicos. O la otra es que desarrolles, pues, ya desde la web que no requiere tanto marcador físico, ¿no? OK. Muchas gracias. Y en este sentido, porque, pues, para todo esto hay un costo, ¿no? Asun nos comenta, ¿qué tan caro es armar un laboratorio de este tipo? Bueno, realmente, el software que estamos nosotros utilizando, todo es gratuito o tenemos la licencia por parte del instituto. Y nosotros, como no lo hacemos con fines de lucro, pues, estamos desarrollando con las versiones gratuitas de los softwares. Sin embargo, por ejemplo, la realidad aumentada no representó ningún costo en su desarrollo ni el recorrido del Museo Opportunity. El que sí requiere un dispositivo más costoso es, por ejemplo, el DVR con los lentes, en el que vieron donde el chico interactuaba con los elementos de laboratorio. Ahí el costo, pues, obviamente son los lentes. Entonces, pues, por ejemplo, estos Oculus Rift, pues, sí tienen un costo para poder utilizar el dispositivo, bueno, la interfase que vieron con los controles. Y sí, más o menos ya auxilian, hay entre 8 y 10 mil pesos, ¿no? O sea, pero ya es una cosa más inmersiva que a veces los niños que son muy gamers, pues, los tienen porque ahí juegan, ¿no? Y se conectan por medio de internet con otros jugadores en otra parte. Pero, en realidad aumentada, no, realmente no. No tiene costo porque, pues, no estamos usando un software, pues, de paga, ¿no? Si no estamos con software gratuito y en sus versiones, este, no comerciales. Ok, muchas gracias. Y Sam Lozada nos comenta, ¿cuál de las zonas del museo fue la que tuvo más permanencia por parte de los asistentes? Ah, ok, creo que por el abordaje que damos en los cursos acá de estructura y propiedades de los materiales, las que les mostré donde enfoqué mi atención fueron como las más necesarias para el estudiante, ¿no? La de los sistemas cristalinos, donde tienen que ubicar cuáles son los ángulos y longitudes de enlace que diferencian a cada uno de los siete sistemas. Y la otra fue donde se muestran los empaquetamientos. O sea, el estudiante se complica mucho para poder visualizar el número de átomos que se encuentran en cada empaquetamiento, cúbicos simples, entraban las caras en el cuerpo. La otra que gustó mucho y que les, pues, sí, sí les ayudó bastante fue la parte de los monómeros de los polímeros. O sea, distinguir, ¿no? Este, todo, la clasificación polímeros, cómo son los monómeros. Esa parte es compleja por la, el número de átomos que se ven en las moléculas. Y los materiales cerámicos, porque también era complejo para ellos ver, por ejemplo, la red del grafito o, por ejemplo, no sé, hablar de grafeno. O sea, todas esas estructuras tridimensionales son más complejas. Y, por último, diría que la parte de electroquímica, ¿no? O sea, cuando ya tengo o una celda de Daniel, si ellos tienen que ver, ¿no? Cómo es que funciona la celda. Esa animación les gustó mucho. Creo que son las cuatro zonas que, pues, fueron donde dedicaron más tiempo, ¿no? Para poder entender muchas cosas que escritas no las identificaban. Muchas gracias, doctora. Hay más preguntas, pero por cuestiones de tiempo no podemos abordarlas. Están dentro del canal de comunicación y esperamos mantener la conversación. Correcto. Sí. Agradecemos mucho su participación, doctora Macaria, doctor Diego. Gracias. Gracias.